Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo con un nuevo video y para que puedas lograr un smokey eye es muy fácil, solo necesitas tres sombras espero que te guste y si eres atrevida así como yo y de una vez quieres aprender cómo hacerte un smokey eye es muy fácil y bueno, si es de tu agrado, entonces quédate para saber cómo Bye! Bueno, vamos a empezar con el smokey eye, ¿ok? tienes que aplicar tu prebase de sombra, es súper importante que hagas este paso porque este es el que te va a mantener la sombra en su lugar y no se te va a hacer los pliegues solamente, entonces está ahí en la parte de abajo como vamos a estar aplicando sombra en la parte de abajo ahí está ahora, lo que vamos a hacer para este smokey eye solo vas a necesitar tres sombritas, ¿ok? la sombrita esta, oscura este es de NYX es de Runway Collection y vas a necesitar otro como grisecito para ese que vas a necesitar para difuminar y este también es de NYX for sexy eyes only y el tercero es para iluminar ok? este es de Avon y es color peach golden peach ok, vas a tomar tu brocha favorita para aplicar color tomamos y nos la vamos a aplicar en el párpado poco a poco como palmaditas nos lo llevamos poquito poco para arriba para así este hacerlo más grande, ¿no? nuestro smokey eye y es importante que te lo traigas para acá también ya que el smokey eye tiene que estar todo oscurito así entonces le damos otro pasadita si tienen que tener una sombra que sea oscura, oscura o sea, negra, negra así para que sea más fácil para ustedes ahí está y ahora nada más vas a tomar tu pincel 219 para aplicar la misma sombra en la parte de abajo pegado a las pestañas ok? ok ahora vas a tomar tu brocha para difuminar la que sea tu favorita y vamos a tomar este que les dije, el grisecito ok? quitamos el exceso déjenme quito mi tupe para que puedan ver bien entonces esto lo pegamos aquí y empezamos a difuminar es de de afuera hacia adentro de esta forma si ocupas agarrar más sombra tomas ahí está así es como vas a difuminar los colores el color que te aplicaste en negro para que así no queden las rayas o las marcas así se ven muy mal ¿no? entonces ahí está así no importa cuánto tardes en difuminar es súper importante que difumines bien ahí está ahora como te digo la tercera sombra es este para iluminar nuestra área del huesito siempre tenemos que tener un poquito de color ahí entonces déjenme tomar mi brocha para aplicar color tomamos tomas exceso porque esta sí es muy escandalosa o la que tengan ustedes también quiten exceso y vamos a iluminar toda esta área y en nuestra cuenquita aquí del ojo para abrir poquito más así entonces ahora nada más ya que tenemos eso nada más le das una pasadita este para difuminar aquí por si quedó algo del iluminador que pusimos ahí está y así va a quedar ¿ok? entonces ya está eso y ahorita nada más tomamos nuestro pincel para delinear nuestro lagrimal con este gelecito como si quieren usar lápiz ya es opcional todo lagrimal ¿ok? listo entonces ahorita nada más tomas tu lápiz de preferencia obvio negro y para perdón para difuminar para aplicar el lápiz en la parte de arriba para no tener que hacer esto levantarnos un poquito el párpado y aplicar el lápiz así como para en la parte de arriba porque se ve medio feo ¿no? este tomas el lápiz lo pones en el lagrimal cierras tu ojo y le das la pasada y automáticamente se está delineando la parte de arriba ¿ok? ahí está solo ten cuidado que tu lápiz tenga la buena punta porque si no te vas a lastimar y para que quieres y bueno ahí está eso así va quedando y bueno déjenme aplicar las pestañas postizas y ahorita regreso ya estamos de regreso y como si no sabes como aplicarte las pestañas postizas yo tengo mi video te lo voy a dejar acá abajo para que sepas ya como aplicártelas y bueno aquí ya tenemos no olviden de ponerse el rimel para que sus pestañas se junten con las postizas y si se vea más natural las de abajo también ay que tengo aquí las de abajo para empezar que se vea todo negro ahí está aquí otra cosa ah déjenme hacer zoom y aquí está este es opcional si lo quieren hacer es este aplicarnos este es de NYX es delineador con pues con brillo estas opciones si lo quieren hacer les sugeriría que lo aplicaran debajo de sus pestañas de abajo de la parte de abajo perdón está así le da un toque diferente a nuestros ojos entonces está eso dejamos que se seque un poco y pues nuestros ojos están listos ok ya tengo mi rubor aplicado en mi iluminador y mi contour entonces ahorita nada más les voy a enseñar les quiero enseñar esta cajita que acabo de comprar en Ross y me costó 5.99 está súper bien porque vean bueno déjenles quito el zoom el zoom está súper bien y los nombres son Cherry Balsam Ross Garden Cranberry Sauce y Apple ok entonces está muy suave porque aquí te dice las te dice instrucciones de cómo aplicarte las sombras cómo aplicarte los los labiales y todos estos tipos así no sale a ver vamos a tratarlo no es mi favorito este pero más o menos ni se nota me gusta más el rostro Rosita bueno me voy a poner el close para que se vea perdida pero todo no está muy bien está muy bien por el precio me gustó y aparte la caja me encantó es de la marca Bésame es esta entonces a ver de hecho había muchas cosas para regalar y todas esas de maquillaje dije limpiar mi cepillo para que no se manche adentro del librillo y pues ya saben si van a estar en 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 el en el viento y esas cosas deben de traer su spray para fijar este es de ELF Makeup Mason Set no lo alejas esto hace que tú derrote maquillaje súper toda la noche te lo prometo que sí porque yo lo he usado bastante y no se me cae nada entonces está súper bien la la forma de usar este aparte está bien económico lo pueden encontrar en Target ni en cualquier tienda en su preferencia y bueno espero que les haya gustado mucho este video cuídense mucho nos estamos viendo en el próximo y pues intenten si te animas a intentar este look y ya sabes puedes ponerme una foto o puedes este hacer menos preguntas si te quedó alguna duda y ya recuerda que solo necesitas tres sombritas una para el el área de tu párpado otra para difuminar y una para iluminar ok bueno las dejo bye chau